Cuántas veces he buscado la pareja ideal He caído hasta el fondo de la soledad Y queriendo olvidar el dolor de un adiós Se me pasan los días sin ilusión Pero tarde o temprano sin poderlo evitar Alguien tumba los muros y me logra quizar Una fuerza que me deje desde mi interior Me seduce y me pone a merced del amor Y es que tengo un corazón enamorado Que una y otra y otra vez ha sido herido Y aunque creo ser el último romántico Algún día voy a ser correspondido Es que soy quizás de más apasionado Yo me puedo enamorar hasta el delirio No me importa ser el último romántico Seguirá siendo el amor mi único vicio Pero tarde o temprano sin poderlo evitar Alguien tumba los muros y me logra hechizar Y una fuerza que me deje desde mi interior Me seduce y me pone a merced del amor Es que tengo un corazón enamorado Que una y otra y otra vez ha sido herido Y aunque creo ser el último romántico Algún día voy a ser correspondido Es que soy quizás de más apasionado Yo me puedo enamorar hasta el delirio No me importa ser el último romántico Seguirá siendo el amor mi único vicio Es que tengo un corazón enamorado Cuántas veces he buscado a la pareja ideal He caído hasta el fondo de la soledad Es que tengo un corazón enamorado Y queriendo olvidar el dolor de un adiós Se me pasan los días sin ilusión Otra vez Aero Ruiz Aero Ruiz Romántico Romántico Siente en mi corazón Te está diciendo te necesito Romántico, romántico Pero tan no temprano sin poder evitar Romántico Una fuerza que me emerge Romántico Me pone a merced del amor Romántico Y tengo un corazón Romántico Que otra vez así venido Romántico